Aquí nos encontramos, venimos desde Colombia, Medellín, Colombia, aquí nos encontramos a primero con el mejor guía turístico que tiene todas Las Vegas, Luis, Luis es salvadoreño, es la persona más especial que tiene Las Vegas, si quieres conocer a Las Vegas, tienes que ir a través de Luis porque si no te vas sin conocerla. Estamos hoy aquí en un precio de la historia, él obviamente nos trajo un programa internacional, vamos a ir a comprar unas cuantas monedas, las últimas nos las cotizaron como a 5.000 o 6.000 dólares, entonces vamos a decir, compramos y tienen unas 10, unas 10 de dólar, unas 10 de dólar, unas 10 de dólar, porque con esas otras si no podemos. Gracias compadre. Comadre, ¿qué va a comprar? Compadre, voy a mirar, voy a mirar, voy a mirar. Compadre, ¿y este qué va a comprar? No, pues hombre, yo tengo ganas de mirar un Rolex. ¿Un Rolex? Un Rolex que lo utilizó George Washington. George Washington. Sí, le están pidiendo 1.500.000 dólares. No, fácil. Pero estoy negociando, si me lo dejan en los... Mira, es un descuentico del 90%, yo me quedo con él. Mire, cuando vea a Daniel, dígale que aquí hay, aquí está su Goku, mire. Ahí está. ¿Y ese Goku que tendrá de especial? Superpoderes. Y él los tiene, Daniel los tiene. ¿Ya encontró lo que buscaba? Sí, están bonitos. ¿Eso están muy bonitos? Claro. Sí, cuestan 30 dólares. Sí, sí. También me gustan ahora, les preguntamos. Ok. Por eso es mejor uno no comprar lo primero que... Claro, claro. Esos tienen el 50% de descuento. ¿Qué? Yo tengo un poco más segundo dólares. Gloria, voy a ver a esa rake. Perfecto. Muy bien Aquí compartiendo con Rick Somos grandes amigos Entonces vine a visitarlo desde Medellín, Colombia Y lo que estaba aquí Para saludarlo. Aprovechando ¿Qué compró? El compadre compró ya Su llaverito ¿Qué más compró? ¿Lapiceros? No, claro Me costaron Me costaron $1,300 ¿Dólares? Dale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!